hola fantasmitas cómo están espero que estén súper bien yo el otro día me estaba quejé 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 por instagram y por todos lados que estaba harta de este invierno a 30 grados y la vida me recompensó today porque estamos como a 6 grados y tengo frío pero eso me gusta ok el día de hoy les traigo un caso un poco difícil de descifrar y les voy a decir el por qué este vídeo bueno este vídeo este caso está en ruso entonces pues no sé hablar ruso sé hablar español a veces sé hablar inglés como el 80 por ciento 85 por ciento más o menos hice un 1 por ciento de portugués entonces pues no sé absolutamente nada de los rusos pero bueno con lo que podemos ver con las imágenes que pudimos ver yo no me he metido como a ver si alguien más ha hablado de lo de este caso posiblemente sí pero no he querido porque porque quiero que sea como mi impresión hacia ustedes y pues ver si ustedes coinciden conmigo entonces bueno vamos a ver todo este caso les digo está les puedo poner el audio y posiblemente se los ponga para que ustedes vean como esta mujer se ve bastante alterada o sea bastante es es como complicado de ver difícil de ver completo sin tú sentir la angustia que siente y que expresa esta mujer así que bueno vamos a ver este vídeo vamos a ver de qué se trata bueno antes de comenzar ya saben aparecen mis redes sociales por aquí yo les recomiendo que me sigan en instagram hoy subo foto nueva de hecho en tiktok ahí justo después de este vídeo voy a grabar varios tiktoks así que yo se los recomiendo y que más que más que más este pues ya tengo twitter y facebook recuerden suscribirse a este canal porque si no la cosa que persigue a esta mujer va a ir a perseguirlos a ustedes y no quieren eso verdad entonces yo creo que mejor se suscriben y recuerden que tengo ahora un canal secundario justo también voy a grabar un vídeo hoy jugando roblox así que ahí los veo los quiero mucho ahora sí dos minutos no fue tanto de intro vamos ya con este caso ok así que cómo se llama este este perfil de tiktok es bec no baby o bech no baby pero según mi inteligencia dice que es bec no baby yo bajo y es una chica rusa obviamente habla ruso no hablan inglés habla puro ruso entonces pues no le entiendo nada aquí el caso de ella está está raro fíjense ella tiene casi un millón de seguidores tiene 816 mil hasta el día que yo estoy haciendo esto y bueno sus vídeos son pues normales o sea la comedia rusa es rara para mí entonces pues bueno yo veo que hace como comedia como vídeos chistos y ellos como pues así ya saben o el típico contenido de tiktok que de repente da riza no sé qué bueno cada quien con su cada cual verdad o sea igual pues el contenido de comedia de latinoamérica a ella se le va a hacer bien raro bueno el caso es que o sea hazme cuenta sube dos vídeos como de risas y normales de su contenido totalmente normal y de repente brinca uno porque parece o sea tú la ves y tú dices bueno a qué le tiene miedo le tiene miedo a la nieve porque los vídeos que empiezan a ser más como curiositos fue a partir de más allá de diciembre es decir que ya tiene rato que esto está ocurriendo no crean que es de ahora no crean que abrió su cuenta para eso como muchos otros casos en en tiktok no de que tienen uno o dos vídeos y se tratan de que como siempre ya no se sabe en otra todos desaparecieron están en otra dimensión no hay nadie y pues que los están persiguiendo algunas criaturas raras porque pues no sabe nunca nunca se ve ni nada no 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 esto ya tiene mucho tiempo y ella se comporta raro de hecho ustedes pueden ir a ver desde los vídeos de diciembre más o menos a los que ha subido en febrero ella se nota como más demacrada como si efectivamente le estuviera afectando esto que le está pasando ahora yo me fui muy 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 para abajo y luego como a mediados de diciembre más o menos fue que empezó esto les digo yo pensé primero que era como que pues le tiene miedo a la nieve o por qué porque me salen muchos vídeos de ella así como les digo súper 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 alterada y siempre estaba en la nieve pero bueno ya que me pongo investigar el caso y digo ah ok o sea no todos sus vídeos son de que le tiene miedo a la nieve sino de que algo anda por ahí alrededor de ella justo cuando ya está en la calle pues en Rusia está nevando como con tres metros de altura la nieve no todo comienza más o menos y creo yo comprender como que alguien o sea se mezcla un poco primero como entre alguien que la está como acosando asustando con cosas paranormales pero después si ves estas dos cosas fusionadas te das cuenta que más o menos ella cree o parece ser que le hicieron como algún hechizo alguna maldición o algo así porque aparece alguien en su casa que toca y toca y toca así bien raro como que hasta está vomitando y en la entrada no sé y en la madrugada ellos como que vive con su novio su hermano no sé pero creo que es un novio pero están así como alterados viendo que hay alguien ahí afuera tocando en su casa ellos como que abren la puerta y ya no se ve nada entonces bueno ahí empieza ella empieza a notarse alterada digo si está llorando como de asustada pero más así como que así pero no ya después es una desesperación de la mujer que pobre bueno entonces ahí empieza todo porque en varios sube un vídeo normal como que en el día todo está normal pero llega la noche y es cuando cuando esto ocurre ahora llegó un punto en el que antes subía cinco vídeos normales y uno como de que estaba asustada y ahora casi casi va uno y uno uno y uno es decir como si en el día estuviera bien pero en la noche ocurre lo malo bueno les digo empieza con eso de que alguien le toca la puerta de que se ve alterada por la cuando está en la calle porque están ellos caminando y de repente voltean y ven que alguien los viene siguiendo y posee una figura humana no crean que hay 100 demonios estilo pájaro yo no sé no una persona así normal pues se ve que ahí anda no raro pero normal que los acosa desde la bueno no los acosa pero los ve desde las ventanas desde varios puntos así como que les timbran la casa y hasta alguna vez les dejó como un papelito por abajo de la de la puerta con un símbolo raro entonces yo hago la conexión de que más o menos esta persona les hizo algún tipo de maldición ahora esto es una cosa pero ella se empieza a notar cada vez más alterada porque en la noche le ocurren cosas de que se caen cosas de que se mueve se le abre la puerta como de su de su closet se le apaga o prende la tele y demás ella en varios vídeos por lo que yo entiendo como que se va de su casa por esto y en casa de sus papás les pasa lo le pasa lo mismo en casa de un amigo le pasa lo mismo o sea siempre le están ocurriendo este tipo de cosas está ya dice que como lo puede parar que no pues si no no sabe que siempre le están ocurriendo cosas y les digo o sea lo que ya transmite o una de dos o es súper buena actriz o de verdad está súper asustada porque les digo se nota bastante bastante angustiada la cosa aquí es que ok como yo les digo en todos los casos no obviamente puede ser armado ella puede ser una actriz y ya puede ser así de que está armando un proyecto padre porque pues esto está llamando la atención sus vídeos así de que está asustada tienen un millón de visitas dos millones así y los normales tienen 287 mil este 400 mil o sea como que obviamente pues se nota el pico de visitas de que la gente le está interesando o bueno interesando pero pues ya saben el morbo de qué es lo que la está siguiendo y ella pues actúa o se ve súper súper o sea te transmite el miedo entonces ella cada vez más digo lo curioso aquí les digo es que ella hasta en sus vídeos ya normales se nota así como se ve súper demacrada se ve como siempre asustada como muy alterada y eso en los últimos vídeos se nota cada vez más tanto que ya son varios vídeos 234 de que está asustada de que está llorando de que la están asustando en su casa en casa de sus papás en casa de su novio en donde sea que esté y de repente sube un vídeo normal así como de que bueno pues generalmente los tiktokers graban un montón de vídeos al día y los dejan como borradores y van subiendo y 34 al día y pues ya entonces posiblemente creo yo que eso es lo que está ocurriendo que tiene un montón de drafts o de o de borradores guardados y es lo que sube por eso de repente es como que normal el vídeo y de repente aparecen los que son de de terror y ella en sí no está haciendo nada de terror o sea no no es de que ay me vine aquí al cementerio ya saben lo de siempre no 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 ella solamente se graba así como asustada así como tapándose la boca de que ayúdenme hasta muchas veces en varios vídeos ha preguntado que qué hace como para quitarse eso que le pusieron la maldición o algo así nunca ha mostrado tal cual así como la silueta no de que el demonio les digo así con los cuernos y como vaca o no 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 simplemente las cosas que les que le pasan de que le cierran la puerta de que le tiran cosas de que le abren puertas eso ya dije bueno o sea este tipo de cosas es lo que ella sube pero pero no no se ve nada en específico en algunos yo sí la veo como que alguien la está grabando y pues bueno eso ya no me da tanta confianza este lo que me gusta es que no dice síganme para ver más o síganme para estar pendiente de lo que está pasando eso les digo eso a mí me quita automáticamente las ganas de seguir la historia y le quita como que el 75% de credibilidad que tenga la historia entonces pues bueno esto es lo que está ocurriendo con esta cuenta rusa que está como llamando la atención los comentarios que hay en esos vídeos son tanto en ruso pero hay un montón en español un montón en inglés es decir que estos vídeos están apareciendo en la for you page de un montón de gente que ni siquiera es de rusia a mí nunca me había salido este tipo de contenido porque pues no soy de rusia iba a decir rusa no soy de rusia y no soy rusa y no hablo ruso entonces pues no tendría por qué aparecerme les digo de repente me aparecen hasta vídeos en portugués porque pues medio le entiendo un poquito así como un dos por ciento o uno o 0.5 pero y de inglés me aparecen muchísimos pero porque yo sigo cuentos en inglés y no sé qué es el algoritmo normal alguien me etiqueta y es que empiezan a salir un montón de cuentas rusas pero sobre todo así como de miedo justo hace dos días subió lo que es su último vídeo de este de de miedo y también se nota alterada no es que de verdad pone cara así o sea muy 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 alterada o sea y ella se ve que va corriendo algunos vídeos se ve que los graba ella algunos que la están grabando siempre le están pasando cosas y pues no sé se porta se porta raro sinceramente se porta raro entonces díganme hasta este punto ustedes que creen realmente algo la está persiguiendo algo la está asustando es una súper actriz bueno mucha gente dice no si es de tiktok es falso y pues sí puede ser pero ha habido casos donde no son cosas falsas entonces pues bueno pero bueno aquí tenemos el plus de que ella es creadora de contenido entonces pues realmente está creando contenido sí de terror pero pues puede ser no y bueno eso ha sido todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado este caso el siguiente vídeo ya va a ser sobre actualización de las muñecas ya sé que se los he prometido pero por una u otra cosa siempre se me atraviesa otro vídeo que quiero subir antes los quiero mucho nos están viendo al siguiente vídeo recuerden seguirme en mi otro vídeo en mi otro canal porque voy a subir otro vídeo uno de la semana los quiero mucho y nos estamos viendo en otro vídeo sí besitos bye y